La verdad que fue este año más que nunca muy importante el agua del bañado. Salvó la situación de la zona nuestra de Misión Tacaglé y sus colonias. Y estamos hasta hoy aprovechando esa agua porque la verdad que los ganaderos, los pequeños ganaderos, los paiperos, están con falta de agua en las chacras, en los campos. Así que fue la verdad que la llegada del agua de la ruta 28, de la obra esa, pero de 10 nos vino de primera, la verdad que sí. Intendente, cuando usted habla de falta de agua, estamos hablando de cuánto tiempo sin una lluvia importante. Y miren, en nuestra zona hace 6 meses más o menos que no está lloviendo como siempre. Así que, y hasta ahora estamos con pocas lluvias. Creo que por ahí hay algunos pronósticos, pero la verdad que estamos con ese problema climático ahí en Tacaglé de las lluvias. Y vienen para Formosa Capital y se encuentran con otro panorama a pocos kilómetros. La verdad que sí, llegando a la vecina localidad de Riacho, para acá están los campos bastante inundados, con mucha agua, la verdad que por ahí cayeron milímetros de más también. Pero es una suerte que tuvieron en esa zona acá, Formosa Capital también. Así que nosotros estamos en la dulce espera. Gracias. 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 Gracias.